Bueno, fue la iniciativa presentada y que precisamente en este receso del Congreso la misión permanente dictaminó procedente. Esperamos ya una vez regresar al periodo ordinario, que será a partir del 1 de octubre, donde nosotros en el pleno votemos desde luego a favor, respaldando precisamente a la mujer tamolipeca, para que no sea violentada por los medios y plataformas digitales esas conductas que laceran integridad física y emocional, sobre todo de las mujeres tamolipecas.